Traigo una pelota del cuadro y esta no viene del carros, pero bien loco me trae Cuanto tiempo ya ha pasado y siento que ando atravesado, disculpen si hablo de mar Cuento lo que traigo adentro, muy adentro de mi siento Traigo una pelota del cuadro y esta no viene del carros, pero bien loco me trae Cuanto tiempo ya ha pasado y siento que ando atravesado, disculpen si hablo de mar Cuento lo que traigo adentro, muy adentro de mi siento